Recientemente circuló en redes sociales la imagen de un hombre trepado en la cabeza del monumento La Pilonera Mayor, ubicado al norte de Valledupar, en inmediaciones del Parque de la Leyenda Vallenata. Esta persona, de acuerdo a lo establecido al Código Nacional de Policía, debería pagar un poco más de medio salario mínimo legal vigente al quebrantar una de las conductas contrarias a la convivencia. Según el artículo 140, numeral 5 de la norma, que establece que aquel que ensucie, dañe o haga uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público, o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes, será sancionado con una multa general tipo 3, es decir, 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, dando un valor de 441.648 pesos. Esta situación fue de conocimiento por parte de las autoridades competentes, quienes una vez fueron alertados, se dirigieron hacia el lugar, pero no encontraron al individuo que quebrantó uno de los artículos contemplados en el Código de Policía. Los miembros de la Fuerza Pública invitaron a la ciudadanía a cuidar los íconos representativos de la ciudad y del folclor vallenato, y además a no exponer la vida por una hazaña en un momento de ocio. ¡Gracias!